La mañana del 27 de enero del 2021, el Ecuador perdió al popular presentador Efraín Ruález de 36 años de edad. El asesinato causó gran conmoción en el pueblo ecuatoriano, generando varias opiniones y saturando redes sociales con oraciones en su nombre. La celebridad laboraba en un programa matinal generando alegría a través de la pantalla, donde consiguió el amor y respeto de varios televidentes que se volcaron al lugar de los hechos para pedir justicia en su nombre. Narcisa Ríos, madre del presentador de televisión, solicitó en sus redes sociales a los medios de comunicación y a los seguidores de su hijo respeto al luto ya que ella se encontraba devastada. Por otra parte, Alejandra Jaramillo, quien era su pareja sentimental, había publicado varias historias en su Instagram compartiendo momentos junto a él, horas antes de su fallecimiento. Con ello, Alejandra reapareció en sus redes sociales varios días después del acontecimiento, exigiendo respuestas y pidiendo a las autoridades justicia para su novio. El caso Efraín Ruález hace pocos días cumplió un año en la impunidad, donde nuevamente familiares y seguidores pedían justicia a las autoridades. La mañana del 17 de febrero del 2022, nuevamente existieron noticias sobre el caso, esta vez fueron positivas, ya que 6 de los 7 procesados por el delito fueron sentenciados a 34 años y 8 meses de prisión por la Fiscalía General del Estado. Con esto, una vez más, queda en evidencia el sistema fallido en seguridad que maneja el Ecuador, provocando el dolor a varias familias que pierden día a día a un hermano, hijo o padre, pero estos casos no son conocidos en el país.